Tenemos noche nublada hoy en Miami, pueden ver están las nubes bastante cerradas, parece que va a comenzar a llover, estaba todo el día nublado. La ciudad todavía en orden de quedarse en casa, pero ya casi nadie se está quedando en casa. La mayoría de las personas salen a la calle y la próxima semana va a comenzar a, debe comenzar a abrirse a la economía de la ciudad de Miami y del condado. Un poco de viento en la ciudad. Ahí ven el tráfico, no hay casi tráfico. Un poco de viento. Un poco de viento. Un poco de viento. Las nubes están bastante bajas, lo pueden ver. Un poco de viento. Un bote saliendo por el río Miami Un bote saliendo por el río Miami Un bote saliendo por el río Miami